el día de hoy mi gente después de muchos tiempos puedo dar el primer salto de porque fue yo no sé el ataque de lector pirosis sería no 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 tengo papel no tengo papel eso lo primero pero mi gente el día de hoy es algo tengo que darle una noticia un poco lamentable porque un gran amigo de nosotros gran amigo del canal parte de la familia pp no mi gente no ha muerto no ha muerto por eso tu papel a poecha le es mi gente si me voy a ponerles ridículo con el huevo tuyo le voy a echar mi alma si es posible pero oigan bien mi gente un motor el motor de fregui motor de fregui motor de fregui motor de fregui que no te va a mover en este de fregui este de los tres tenemos los mismos derechos para donde me voy pero mi gente como le iba diciendo un gran amigo de nosotros fuerza fue cuando subimos vídeo ayer parte de eso mi gente sufrió un accidente y lo tuvimos que llevar por intensivo emergencia si yo creo que solamente la visión mira mami que porque va a venir a decir que lo inversor lo abanico no se dejan prendido como se va la luz pero estoy diciendo pero ustedes se va la luz en un segundo y una vez está llamando a uno para pagar el abanico ese justo lo que tenía que no poner nada de inversor y no lo puede salir un inversor no funciona nada cuando la luz se va con él y los bombillos porque hasta los bombillos lo apagan y un inversor que no tiene ni dos hermanos aquí como que tiene 10 años pero oigan bien me lo que tiene que votar yo la inversor y no sirve hey no es que yo dije hasta con los bombillos no está haciendo nada ok tienes razón y claro que esté cacao porque yo le déjame hablar que quiero hablar mi gente no le voy a decir el nombre de la persona que tuvo el accidente porque quizá él no ha querido decirlo hoy lo dijo ya ms mi gente ms produciendo tuvo un fatal accidente que lo subió hola pero no se sabe si le van a mochar pie porque él anteriormente tenía un flow de caminado que caminaba medio cojo y la gente pensaba que era por flow que caminaba así no de tener un pie partido como anteriormente el tiempo hace como seis años atrás ocho años atrás pero ahora el mismo pie accidentado se le partió en dos partes más no 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 todavía no se ha dado no se ha dado noticia no no te lo voy a apretar y eso fue ocurrió en la madrugada mi gente que no te va a apretar mi papel a eso de la tres y media de la madrugada del día de ayer mi gente cuando cuando estábamos llevando ms que íbamos en el carro dame un chín me dijiste que de ahí tuyo te di lo que no tiene yo le voy a comprar el líquido ahora es que tú compras pero ve como la cosa pero espérate espérate yo te lo voy a pasar yo pero suéltame es que yo no puedo sentirme presionado por lo mío pero es que por lo mío tú tienes que pero se haya comprado el líquido ahora pero espérate 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 pero suéltame es que yo le dije que es mío pero que suéltame si tú me sueltas yo te lo presto mira está suelta no suéltame no me quiere sentir acorralado pero no me persiga pero no me persigua toma ya y manera que tú pero ya que no tiene la mano o si voy a cortar caña ahora yo verdad es mi gente y como le seguía diciendo ms tuvo un accidente de las 3 de la mañana se le fracturó el pie de la habana y tuvimos que coger con ms para la capital mi gente directamente le hicieron una lo transfirieron para allá y está allá en el hospital tuve que venir yo le tiré ayer anoche fue llámalo a ver pero yo creo que no me va a pagar porque yo le tiré un que no crea ayer y sube un estado y no me respondió será porque está por otra llamada lo importante güey pero no te operan mañana y no te han puesto ni un yeso ni no pero te vamos para ms y le podemos decir a la gente de youtube tuve un accidente y si te compran otra persona y tú no vas a buscar tu paso la la bica para buscar pero hay que ir en una camioneta a buscar y la nena ella la rueda de la que se merece no sé porque se le salió el investigador está bien y mi hermano mi gente ustedes saben yo voy a hacer la historia con él de como nosotros lo llevábamos el día pero mi gente en verdad está trágico que ustedes saben cualquier cosa que como lo dijo si quieren ayudarlo cualquier cosa lo pueden dejar ahí en súper gracia y se le enviará se le llevará personalmente digo se lo transferiríamos con una cuenta de banco que él tiene su cuenta de banco activa y hablando de eso mi gente quiero saludar a unas cuantas personas que han hecho aporte a este canal para el viaje que vamos a hacer fuera para el viaje que vamos a hacer recorriendo las provincias y unos de esos como que lo voy a hacer yo solo lo tengo aquí mi gente déjenme buscarlo que uno de ellos es jose lima y chorrando mi gente jose lima gracias y dice que estos 10 son para aquí en gracias tengo que buscarlo por ahí buscar ve cuando se lo voy a dar tengo para la idea que no lo veo y chorrando dicen no son mucho pero perdón eso dan que sea para unos desayunos de que perdón por ser tan solo dos como que perdón mi loco como que perdón perdón tengo yo que decirte yo a ti que pusiste de tu tiempo y lo diste para ese viaje mientras vamos a hacer así que jordi hay que prepararse para el viaje eso es lo primero verdad lo primero que tenemos que hacer que tú no vas para ahí tienes que ponerte ahora mismo a elegir entre qué motor te va esta paso a la chiquita que tú tienes o ese motor porque yo si me voy en este y hay que comenzar a darle para abajo hay que taparlo y te cae el carburador y la vaina para un vamos a taparlo además tenemos que ir a verificar si podemos traer la pasola de mesa vamos a ver la podemos traer en llamas a eso está ahí mismo pero vamos si la podemos traer la traemos y no 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 nos puede ser nosotros como lejos pero más lejos basta el recorrido cuando nosotros vamos a dar un motor y lo vamos a hacer dios mediante lo vas a hacer tú ok pero vamos a ver la pasola de mesa a ver si la podemos traer vámonos vale que está muy lejos pero como lejos por toda santiago y a puerto plata pero vamos a echar en tu tarjeta yo te lo mandé yo te lo mandé te dije vámonos pero que te lo voy a mandar ahora no es ahora mi mito vámonos 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 antes de que llueva para que no me he recortado ni me he hecho la trenza ni nada mi gente miren como estoy de guabinao vámonos loco antes de que llueva para que no me he hecho no me he recortado ni me he hecho la trenza ni nada mi para que llueva para lloviendo vámonos vámonos tranquilo loco es más no vamos ahora te regalo no brasiles si son de ambas y no no es relajito y es relajito va 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 no la pasó la boca la pasó la vez y en que nos vamos y para que tú le quitaste el cachimbo y tú no viste ahora hay que buscar diablo loco te tigueres somos la corriente ahí vamos misión al rescate ya vamos de camino vamos casi 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 llegando donde pasó el accidente a ver si se puede robar la pasó la vez se puede robar vamos ya vamos ya y hasta que mi gente la encontramos pero esto es misión fallida ya vas a pasar solo ms pero que lo entienda a veces yo dejo siempre eso ms no se va a poder llevar y eso se le puede poner a ver la cabecita motivadora de arriba ahí te diga que está motivadora ya hay para así ahí para así no para eso la el no tiene como el tiene dos meses ya si tres a ver ahí Ahí se va a bajar. Ey. Déjalo bajar. Déjalo bajar. Ya. GMS esta emisión fallida en verdad. No se puede remolgar porque esto va a bajar y va a pegar con eso. Eso pega con eso. Que se remolga. Tú dices. Allá vamos. Porque por la subida eso va a ser un bobo. Yo creo que mejor la vengamos a buscar con tiempo y paguémosle a una guagua para subirla y llevarla ya. No la llevas ni. ¿Eh? ¿Cómo no va a prender eso? A verdad ni llave ni no. Ya pero fue un llenazo que se dio el mes. El diablo. ¿Qué? El chasis. El chasis. No he doblado que está. ¿Cómo no la va a llevar el minuto? No se lleva. Lo que es que eso está puesto ahora Jordi. Pero cuando eso se le quiten un hoyito o un vainito de cartaje. Va a bajar. Miren mi gente. Eso va a bajar la goma. No se lleva. No se lleva. No se lleva. No se lleva. ¿Qué sale mejor? ¿A arreglarla o venderla? No se lleva. Yo creo que no lo arregla. Eso no sirve. ¿Cómo que no sirve Jordi? Eso es lo plástico nuevo. ¿Qué es? No se lleva. ¿Qué fue? Comprájelo a los plásticos. Coño me es eso. Nada. Esperemos que. No llablo. No le va a servir ni de aliento. Pero aunque se vea cómo está. No se puede bajar. Para ver que. Hace un aporte. Para que le va y lo va. Ahora. ¿Qué ahora? Tú tienes una guagua. ¿Qué la paso? Sí. No. 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 No se pudo. No. No se pudo cambiar también a tu paso. ¿Verdad? No. Claro que sí. No. No se pudo cambiar ahora mismo la jeteta. Ay Lily. Lo siento por ti. Así que mi gente. Nada de nada mal que desgraciado es el pepe. Le voy a decir, ayúdame a cambiarle. y vamos a tapar el motor a ver qué va a decir ¡Ey! ¡Tenemos que tapar! ¡Tenemos que tapar el motor mío, Jordi! Bueno, pero yo fui con usted a tapar el aceite de un zumbasola que por eso nos fuimos para allá a masaje los dos juntos y salimos de aquí juntos ¡Vámonos! ¿Está feo tú? ¿Por qué? Hola, Jordi Hola Vete a bañar, vete a bañar Somente está bañando Vete a bañar Véngase a bañar ¡Hazle fú! ¡Mira! ¡Vamos a tapar el motor, Jordi! ¡Ven! ¡A mí no me hable! ¿Yordi? ¿Puesta $250 entonces? ¡No! ¿Eh? ¡Ven antes de que cierren! ¡Ven! ¡Claro, usted sea Sara aún! ¡Yo tengo dinero! ¡Ni yo! ¿Dónde ven, Joy? ¡Ven! 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 ¡Y así me lo tiras, Pe! ¿No empezaste con eso? ¿Te lo traigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene cuarto! ¡No vale nada en la vida! ¡Ay, ja! Y, mi gente! ¡Ya estamos re que esté listo, mi gente! ¡Después de tanto tiempo arreglé! ¡O sea, nunca arreglé! ¡Tapé mi motor! ¡Eso! ¡Freddy Luis! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Oh! ¿Y estas niñas qué? ¿Qué están con el moco para abajo? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¡Ay! ¡Mira! Ya te había visto ambas! ¡La tiene derecha! ¡Ja, ja, ja, ja! Que yo la veo como tan... ¡Tan, tan! ¡Tan cabizbaja! Me siento yo cuando me metió me ponía a leer Pero tú no tienes problema con eso, tú sabes leer ¡No! Y tiene un cuadrito ¿Y aquella que tendrá el todo? Yo me pierdo por la palabra ¿Tú? Sí ¿Cómo dices ahí? Nacho ¡Ah! ¿Y ahí? Dominicano Ah, y la Azule Sí, la... Sílabas Dios Tú sabes que me pierdo por la palabra Sílabas Sílabas Toma, lleva esa hotelión ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora quiere preguntar? Yo le dé clase a la niña ¿Que le dé clase? Ah, pero tú no eres profesora también Eso quiere el hombre Que te le dé clase a la niña también Pero, ¿cuál es un sueldo aparte? Cuidado Le dieron dos milongas No se va ¡Fregui! 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 Ah, está fregui ¿Eh? ¡Ay no mío! Wendy, pero ven a ver Este tigre llegó hoy un desorden total ¿Cuánto bebe un mentale? Ah, ojo Ah, porque el negociante sí, ¿verdad? Que cuando venga ya van a saber leer, sumar y multiplicar Conchale, ve, si tú ibas a leer le da clase a Rachel Y te dan ese dinerito Y te dan ese dinerito Por eso es que tú no sabes Es que son muy picoteras Es que No, ellos son pendencieras Mira aquella en que está Mira, mira Son muy picoteras, eh Y quieren tallente ¡Fregui! ¿Cómo te va? ¿Tú trabajas ya? Yo trabaja en el espacio ¿Dónde es que tú trabajas? Porque tú estás más bien paqueteando ¡Ey! ¡Está rotado! ¡No! Que me metiste presión El otro día Yo estaba cojo Dije Dije frente al mar Viendo el atardecer Y en un carrito de golf Como que no es turista Ahí está Ahí está Y son dos meses que no dan nada ¿Fregui? Ah, pero es verdad que le debo dinero a Jordi ¿Qué pasó con eso? Jordi lo vio ya ¿Y qué dijo Jordi? Él le dijo, como un hombre Yo ya habló con él ¿Qué le dijo? Dime No, que yo hablé contigo O sea, conmigo no hablás Tú háblate con mami Conmigo tú no hablás Jordi se lo dijo Háblate con Jordi ya ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a tirar eso? ¡Por ahí, coño! Y yo te dios la bienvenida ¿Qué tiene el motor? ¿Eh? ¿Qué tiene el motor? ¿Qué te vas a pasar a Jordi? Él estaba quemando el aceite El lavándole aquí Lo tapé el mío yo Si me trae algo me lo da Y resulta y acontece mi gente Que me fui a hacer la trenza Pero el 12 me había llevado el motor Ya ustedes saben Quedé Calimocho Recordé Sin recortarme Ahora ya vendí que toda la baña Pero con trenza No Vean a ver lo que están viendo Ya lo que veo YouTube Es la más educativa Es la más educativa Ay Que los pequeños Ustedes esperen ¿Eh? ¿Eh? Están viendo para tu casa Es que... Ah Y bueno, mi gente Me faltan algunos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Detalles Ah, pues no puedo hacer una trenza Ibañame Ah Diablo, Wendy ¿Dónde te vas a llamar? ¡Frey! ¡Frey! ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo que es este tipo loco? ¡Frey, men! Vamos a hablar a esto ¿Qué te hable con él? Es que es hombre loco, ¿eh? No estoy grabando, güey, maricón Que te gusta grabar demasiado, ¿eh? ¡Frey! ¡Frey! Tú dijiste, oye, men! ¡Frey! Bueno, mi gente Sobre La preparación Del viaje Los motores están casi casi listos Me falta cambiarle Eh... La cadeneta del motor Para que no me dé fallo por ahí Y... Tranquiablo Así que, mi gente No olviden suscribirse Darle al like, a la notificación Y esto fue un video sin corte Sin corte Ni edición Ni nada, ¿ah? Solamente le voy a poner La parte De las personas que dieron el superchat Para que se vea De los supergracias Y así Lo voy a poner ¡Frey! Estas gentes están por matar Ahora mismo, así que Vamos a terminar esto aquí Y hasta aquí el video, bro Del día de hoy No olviden suscribirse De nada, ya hablamos ahorita